Local comercial a la venta, en Zona Sub, Itocta, a pasos de la iglesia de Itocta. Cuenta con un departamento, con tres tiendas y almacén en la parte inferior. El departamento con dos dormitorios, con roperos empotrados. Living comedor, cocina con cajonería alta y baja, estilo americano y baño compartido con tina. Además cuenta con un salón de eventos con capacidad para 800 personas, con escenario y dos camerinos, cabina para DJ, 16 cámaras de vigilancia, cocina con cajonería alta y baja y mesón central. Ocho baños para damas y siete para caballeros, completamente equipado y amoblado. Además cuenta con dependencias auxiliares, con cuatro dormitorios y dependencias completas. Garaje para más de 40 vehículos, la superficie del terreno 2.680 metros cuadrados. El precio, 350 mil dólares norteamericanos. Más información comuníquese de forma directa con el propietario.